Vamos con la siguiente, Adriana, con las seis, se la señora Nelly, porque las dos Génesis dicen lo mismo. Entonces, fíjense, vamos con las seis, que aquí la tenemos, a la señora Nelly, ¿dónde puedo encontrarla? Nelly, mi hijo menor siempre me decía, Génesis, googlea, papá, googlea. Mira, Génesis, nada, en google, tú pones ley de propiedad horizontal Venezuela y listo. Te recomiendo ir al portal de la Asamblea Nacional o del Tribunal Supremo de Justicia, ahí están todas las leyes. Sí, por casualidad, pasas por un chiringuito, un kiosco de esos que vende las leyes y consigues la ley de propiedad horizontal, esta, la que es hecha por Juan Garay. Juan Garay no es un abogado experto en propiedad horizontal, él es un divulgador de las leyes, es un abogado explicador de los instrumentos jurídicos y esta es una estupenda pieza, ojalá la pudieras tener contigo, pero allí la puedes conseguir. Ahora, tienen 11 años que no eligen su junta de condominio, parece que se tendrían que poner un año, mi vida. O sea, imagínate, podrían ellos aplicarse un poco.